Más información que pasó con nuestra amiga Zulma Gómez, contanos por favor Arturo. Bueno, la senadora no se quedó atrás en cuanto a comentarios de la cuestión que tiene que ver con la denuncia de un abuso en un colegio privado de Lambaré y que tenía como víctima, o que tiene como víctima a un niño de tan solo 6 años de edad. Zulma Gómez ponía lo siguiente en su cuenta de Twitter, un niño de tan solo 6 años abusado sexualmente, cuánto dolor decía, un varón vestido como mujer desfilando en un concurso de belleza, jamás podrán hacerme creer que es algo normal y no acepto ni aceptaré semejante aberración. Es lo que decía Zulma Gómez con unas puntuaciones bastante raras también, ¿verdad? En su construcción gramatical. Un un linkeado medio extraño. Bueno, y un linkeado bastante raro, ¿verdad? Pero bueno, recibió varias respuestas, entre ellas la primera que dice, sumarle a todo eso que estás en el Senado y no acepto ni aceptaré semejante aberración, decía este seguidor. Otro decía, gran parte, usted, los legisladores son los culpables, se pasan a competir si quién es el más grosero queriendo confundir a la gente, no son ni un ejemplo en nada para la sociedad. Otro decía, no vi tampoco ningún proyecto presentado por tan culta senadora impulsando la protección efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué se le puede pedir? Decía. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Decía este. ¿Podés responder eso o tu mente cuadrada no procesa? Aberración también fue darte una banca alguna vez. Un atisbo de razonamiento no tenés para diferenciar entre un delito atroz y una opción de vida de un adulto. Fue, entre otras cosas, lo que le respondían a Zulma Gómez. Bien, pasemos.